En el DIF Tabasco estamos muy interesados en apoyar a todos los grupos, las personas que más necesitan. Una labor que no es muy fácil, puntualizó la presidenta del Organismo de Asistencia Social, Guadalupe Castro de Merino, durante la entrevista en exclusiva a Televisión Tabasqueña, para que la población conozca los espacios que tienen. Guadalupe Castro detalló que el Organismo de Asistencia Social posee cerca de 30 centros, los cuales están enfocados en cada discapacidad, lo que distingue al Estado, considerándolo dentro de los únicos con infraestructura de gran nivel para atender a quienes lo requieren. Aquí en el DIF Tabasco estamos de verdad muy interesados en apoyar a todos los grupos, de las personas que más lo necesitan, y tenemos, es una labor que no es muy fácil, es una labor compleja, tenemos aproximadamente 30 centros, voy a decir algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos el CREC, ese es nuestro centro de rehabilitación, donde tú puedes ir a una terapia, te hacen un estudio socioeconómico y aún haciendo el estudio socioeconómico son tarifas de verdad muy bajas. Este, por ejemplo, es un centro que está posicionado en un muy buen nivel a nivel nacional, tenemos también nuestros centros de discapacidad, somos uno de los estados, si no dijera yo que el único estado es donde tenemos centros para cada uno de las discapacidades. También, por otro lado, tenemos el gerontológico y la casa del árbol, en el gerontológico pues pueden ir también todo tipo de personas, se cobran tarifas también muy bajas de acuerdo a tu situación económica, y bueno, aquí los abuelitos pueden también pasar un tiempo, pero además pueden ser estimulados para que en la medida de lo posible puedan ser un poco más autónomos. La presidenta del sistema DIF Tabasco explicó que también cuentan con servicios como el velatorio, albergue y los centros de atención infantil. Tenemos también el centro del velatorio, el albergue para familiares de enfermos, tenemos los CAI, centro de atención infantil, y bueno, tenemos de verdad muchísimas, muchísimas cosas. Es importante que nos conozcan, que sigan nuestras redes, que conozcan la página oficial del DIF, que vayan a Instagram y Facebook, porque ahí publicamos todos los servicios que brindamos. Yo creo que de verdad el conocimiento te da poder, y aquí si tú no conoces lo que tenemos, pues no puedes acceder a ello. Entonces es bien importante que sepan la labor que hacemos, para que puedan ustedes también acudir a nosotros cuando lo necesiten. Castro de Merino invitó a la población en general a conocer todos los apoyos que ofrece el sistema DIF Tabasco a través de su página dif.tabasco.gob.mx o en las redes sociales como DIF Tabasco. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.